Amigo, bienvenido una vez más a Estilocracia. Sabemos que con los años las arrugas, líneas de expresión y las famosas patas de gallo aparecen en el rostro. Muchas veces se debe a un extremo uso de expresiones, pero también a la falta de hidratación y otros factores. Por esta razón, hoy en Estilocracia, te presentamos tres maneras eficientes de eliminar estas patitas de gallo. No olvides darle like. 1. Manzanilla La manzanilla puede ser un excelente remedio para eliminar arrugas alrededor de los ojos en situaciones de emergencia. Si tienes una cita y quieres disminuir de inmediato estas famosas patas de gallo, lo que debes hacer es colocar dos bolsitas de manzanilla en el congelador y aplicarlas unos minutos antes de salir. El efecto será inmediato. 2. Rodajas de pepino El pepino es excelente a la hora de hidratar. Calmar y reducir las arrugas alrededor de los ojos. Por su humedad y frialdad, contrae los músculos y a la vez los relaja. Para usar este remedio, debes cortar dos rodajas finas de pepino y frotar el área alrededor de los ojos con un poco de agua fría. Una vez hecho esto, debes acostarte y dejar las rodajas de pepino en los ojos, dando pequeños estiramientos para ayudar a relajarse. Déjalo por lo menos 10 minutos. 3. Claras de huevo Utilizar claras de huevo como un remedio natural contra las patas de gallo es extraordinario porque hidrata y reafirma. Para aplicarlo, debes amasar la clara de huevo con un tenedor. Luego, aplicar sobre el área de alrededor de los ojos hasta por encima de las mejillas y esperar a que la clara se seque. Por último, debes retirar la clara con una bola de algodón empapada en agua tibia. Estimado estilócrata, espero estos tips te sirvan para mejorar la hidratación del rostro y disminuir esas líneas de expresión que en ocasiones incomodan. Si quieres saber más de estos tips, háznoslo saber en los comentarios y no olvides seguirnos en Facebook e Instagram, donde publicamos nuevo contenido a diario. ¡Hasta la próxima! Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y esto es algo muy importante que quiero enfatizar. Yo soy Ricardo Domínguez y ustedes saben que este es su canal de Estilocracia. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. ¿Para qué? Para que 2 millones de visualizaciones estén pendientes o tomen nota de quiénes son ustedes, qué hacen ustedes y qué ofrecen como servicio o como producto. Contáctenos y podemos hacer una buena negociación con ustedes. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.